Yo soy un lleno de bebé, que esta noche te paso a ver Te aseguro que no estás con él, con las cuarenta lo va a correr Ay ay ay, salud y ver, yo soy un demonio también En la cama hacemos un pacto, contando billetes de cien Quiero que le metas donde nunca le han dado Si es tortito, es mío, ese lo que y no ha robado Yo soy tu maldito, que es mejor te ha besado Que no me hable de caer y que pa' que estamos armados Quiero que le metas donde nunca le han dado Si es tortito, es mío, yo lo tengo asegurado Yo soy tu maldito, que es mejor te ha besado Que no me hable de caer y que pa' que estamos armados Mami, yo estoy rojo, tirantado y pasamos a la noche Tú me dices a qué hora y te salgo a buscar en la Porsche Uno en el en el cuarto, un hostibus que me arrebato Fumando pito y ganato los dos por los ojos, chato Tú miras hasta que tu gato, no se pasa en el dato, lo mato Ese culo está oído, y hoy vamos a echarle un par de polvo mínimo Yo diciendo, está de suciaría a lo oído Tu novio que no me reo que por las redes, que ya lo he visto de frente Ella es tímido, prendemos un forro y yo te lo meto sin gorro Quiere que la haga venir para charro Esa es mi perrita, yo soy su cachorro Ojo, su cuerpo te corro Bachita, que mejor parte tú tienes Y quiero gastar lo tienes Yo te llevo pa' la buchi y el pa' H&M Te busco en el coro y ahí yo en el B&M Tía Bolivar, cada día te pone metodica Tía que le quita la ropita, te pongo el poquito en erótica Yo no río lo siguiente, aquí tenemos los poderes Tenemos más sonido de, huésita te quito los sartén Yo no río lo siguiente, aquí tenemos los poderes Yo no río lo siguiente, aquí tenemos los poderes Chau! 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 Chau!